Vota por tu artista favorito en El Gran Show. Descarga totalmente gratis la aplicación América TV Go. Ingresa a El Gran Show y salva a tu pareja favorita. Esta semana tú puedes salvar a Quique Suero, Melisa Gluck o Dorita Orbegoso. Tu voto es gratis y decide quién continúa en la pista de El Gran Show.